Entonces, pensamos que teníamos la ventaja y podríamos salirnos con la nuestra con la expansión de la OTAN en Ucrania. Durante mucho tiempo, parecía que podríamos tener éxito. Sin embargo, eventualmente la marea cambió. Ahora, estamos en una situación donde la OTAN y los Estados Unidos podrían perder y los rusos podrían ganar. El papel de la OTAN ha cambiado significativamente y gran parte de la discusión que lo rodea parece estar basada en malentendidos. En primer lugar, hay una creencia común de que agregar nuevos miembros a la OTAN, como Finlandia y Suecia, mejora el poder estadounidense. Sin embargo, creo que esto es incorrecto. Siempre que un país se compromete a garantizar la seguridad de otro, en realidad está asumiendo una responsabilidad en lugar de ganar fuerza adicional. Hola a todos. El 4 de abril, la OTAN, ese vestigio de la era de la Guerra Fría, cumplió 75 años. Feliz cumpleaños, pero por favor, sin explosiones ni causar ninguna. Mantente tranquilo, niño cumpleañero. Para conmemorar esta significativa ocasión, fui invitado a presidir un panel con tres distinguidos pensadores de relaciones internacionales, el embajador Jack Matlock, el profesor John Mearsheimer y Anatole Leaven. El panel fue organizado por el Comité Americano para el Acuerdo entre Sniez y Rusia, y Katharina Van den Heuvel, la ex editora jefe de la revista The Nation. Estas son personas que abogan por mejorar las relaciones con Rusia y evitar la Tercera Guerra Mundial. Experimentamos algunos problemas de conexión, pero espero que aún disfruten del debate. Hay marcas de tiempo en la descripción. Si desean saltar a un orador en particular, por favor, disfruten. Es un honor presentar este distinguido panel en este momento oportuno. El panel trata sobre la OTAN a los 75, evaluando el papel de la Alianza en la Nueva Guerra Fría y la guerra en Ucrania. Es un debate organizado por Solid Studies y el Comité Americano para el Acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, uisrusiacord.com. Este año marca el 75 aniversario de la fundación de la OTAN. Si lees el comunicado de prensa, insiste en que durante más de siete décadas, la OTAN ha aprobado la paz y la estiraz en Europa. La importante es cuando yo probablemente desviará de echar la celebratoria. En 1997, la revista que editaba y publicaba, The Nation, lanzó un número especial titulado El caso contra la ampliación de la OTAN. Nos unimos a observadores previsores, académicos y funcionarios que reconocieron el significativo peligro de romper la promesa de Occidente de no expandirse ni un centímetro hacia el este. El embajador Matlock fue testigo de esta violación. Y hubo senadores, ciudadanos y académicos que se opusieron a la expansión. Hoy, y este pandeo probar a abordar esto, nuestro discurso, al punto de mencionar en Chris Prash, la expansión de la OTAN en alimentar la garacanista la habilidad, conduce a acusaciones de muchas tababas. En 1997, testificando ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el embajador Matlock advirtió que admitir nuevos miembros a la OTAN podría ser visto en la historia como un grave error estratégico. Sugirió que podría fomentar una serie de eventos que representarían una seria amenaza a la seguridad de la nación por primera vez desde el colapso de la Unión Soviética. Además, estaba la entrevista ampliamente citada con el distinguido diplomático George Kennan por Thomas Goodman. Kennan criticó el rápido descarte de alternativas a una estructura militarizada, comentando famosamente, la OTAN no es una fiesta de té. Sin embargo, señaló que el término fiesta de té se había complicado de usar. Entonces, estoy seguro de que hoy habrá discusiones sobre las alternativas a la expansión de la OTAN, tanto pasadas como presentes. No necesito enumerar las peligrosas consecuencias que estamos presenciando debido a la expansión de la OTAN. Lo que espero que esta llamada logre, y estoy seguro de que lo hará bajo la guía de Pascal, es desafiar el estrecho consenso que domina nuestros debates sobre política exterior. Nuestro objetivo es adoptar una perspectiva realista sobre el estado actual de la OTAN a los 75 años, su dirección futura y las posibles alternativas. Con eso, le pasaré la palabra a Pascal. Gracias a todos por unirse. No estoy seguro de si es temprano en la mañana, pero lo parece. Así que estoy aún más agradecido. Hay mucho de qué hablar. Gracias, Pascal, y gracias a todos por estar aquí. Gracias, Pascal, y gracias a todos por unirse, especialmente a los tres panelistas que aceptaron discutir hoy. Cualquiera que vea este canal me conoce. Soy Pascal. Dirijo el canal de estudios de neutralidad y un grupo de investigación sobre la neutralidad en las relaciones internacionales. Aunque no soy un fanático de las alianzas, entiendo que pueden ser importantes y a menudo sirven como pivotes de las estructuras de seguridad internacional. Sin embargo, las alianzas también llevan el peligro de crear algo como una reacción en cadena. Eso es lo que vimos en la Primera Guerra Mundial, cuando una pequeña guerra local en los Balcanes escaló hasta convertirse en la Primera Guerra Mundial. Las alianzas pueden llevar al atrapamiento. Contribuyen al dilema de seguridad de manera diferente a simplemente fabricar bombas y municiones. Crean una situación donde los estados de repente se sienten amenazados y podrían tomar contramedidas. Esto fue evidente con el Pacto de Varsovia y la OTAN. Hoy, me pregunto si la OTAN sigue siendo lo que era en 1949. Esta alianza, ahora de 75 años, luce, huele y se siente muy diferente de lo que he leído en los libros de texto. Y es por esto que es maravilloso tener con nosotros a tres grandes oradores. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al embajador Jack Matlock, un hombre que ha sido testigo de la OTAN desde su fundación y la ha visto crecer hasta convertirse en lo que es hoy. Jack Matlock es un diplomático de carrera que, entre otros cargos, sirvió como embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética de 1987 a 1991. Trabajó de cerca con el presidente Reagan y George Bush Sr., desempeñando un papel significativo en poner fin exitosamente a la Guerra Fría. En segundo lugar, también nos honra mucho tener con nosotros al profesor John Mearsheimer, quien es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago. Es el autor de muchos libros, algunos de los cuales son las obras contemporáneas más importantes en relaciones internacionales. Él es, por supuesto, el principal erudito de Estados Unidos en realismo académico erudito. Por último, pero no menos importante, también tenemos con nosotros a Anatole Levin, quien es el director del programa de Eurasia en el Instituto Quincy para la Diplomacia Responsable. Es un periodista consumado y ex profesor en la Universidad de Georgetown en Qatar. Así que, a los tres caballeros, muchas gracias por acompañarnos hoy. Permítame comenzar con el embajador Matlock. Como acabo de mencionar, usted tenía 19 años cuando se fundó la OTAN. Ha visto su evolución hasta lo que es hoy. Desde su punto de vista, ¿cuál es el papel de la OTAN hoy en día en el sistema global? ¿Y cree que juega un papel positivo o no? Bueno, el papel de la OTAN ha cambiado significativamente con el tiempo y hay muchos conceptos erróneos al respecto. En primer lugar, se suele decir que agregar nuevos miembros a la OTAN, como Finlandia y Suecia más recientemente, aumenta la fuerza estadounidense. Sin embargo, creo que esto es incorrecto. Siempre que un país garantiza la seguridad de otro, asume una responsabilidad en lugar de ganar fuerza. Esto es particularmente preocupante durante las tensiones actuales sobre Ucrania. En mi opinión, esta expansión es peligrosa y no es en el mejor interés de ningún país involucrado. Además, hay un concepto erróneo común de que el tratado de la OTAN obliga a los Estados Unidos a ir a la guerra en defensa de estos países. El tratado de la OTAN obliga a los Estados Unidos a ir a la guerra en defensa de estos países. No lo hace. No lo hace. El tratado establece que si hay un ataque contra cualquier miembro, se considerará un ataque contra todos. Implica que habrá una decisión colectiva sobre cómo responder, lo que no necesariamente significa ir a la guerra. Otro punto es que Ucrania no es miembro, aunque en 2008 la OTAN declaró que eventualmente lo sería. Sin embargo, las acciones de los Estados Unidos en Ucrania ahora son como si ya fuera miembro. Incluso si Ucrania fuera miembro, es poco probable que Bratim es algo más de lo que están haciendo actualmente. Así que, en efecto, estamos tratando de la Ucrania como un miembro de facto. El tercer punto que quiero mencionar se refiere a lo que particularmente preocupa a Rusia, y esto preocuparía a cualquier líder ruso. No es tanto la garantía del artículo 5, sino la colocación de bases estadounidenses en estos países. Reflexionando sobre las discusiones de los años 90, recuerdo al embajador ruso en Washington, con quien tenía una buena relación y había negociado muchas cosas durante la Guerra Fría, diciendo, no nos importa si les extienden una garantía del artículo 5, lo que nos preocupa son las bases. Esta preocupación ha crecido especialmente en Ucrania. Al suministrar suministros militares, armas, asesores e inteligencia, TAMO si fuera un miembro de EN. Creo que esto es extraordinariamente peligroso. Quiero enfatizar que no deberíamos ver esta situación meramente como un asunto de la OTAN contra Rusia. Esto está sucediendo en un mundo donde estamos suministrando armas para un ataque genocida en Gaza. Nuestra marina está discutiendo la posibilidad de una guerra inminente con China. Al hablar sobre Rusia y China, debemos recordar que Rusia es una potencia nuclear a la par con nosotros, y probablemente iguala nuestras capacidades en ciberguerra. Hay muchos otros factores a considerar. Creo que continuar con estas políticas en este momento representa un peligro significado estadounidense y para la estabilidad global. No podría estar más de acuerdo contigo. Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? Permíteme ahora preguntarle al profesor John Mearsheimer, porque has señalado muy recientemente en tu Substack que Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, admitió no solo una vez, sino dos veces, que la visión de que Putin atacó a Ucrania debido a la ampliación de la OTAN era realmente cierta. Lo dijo dos veces. Usualmente, cuando alguien dice algo así, se le acusa de ser un títere de Putin. Pero parece que incluso en la sede de la OTAN, está bastante claro que los rusos se sienten muy inseguros respecto a la OTAN. ¿Y por qué no deberían sentirlo? ¿Hacia quién deberían dirigirse estas armas? ¿Por qué cree, profesor, que estamos presenciando esta absoluta escalada por parte de la OTAN? ¿Están tratando de alienar a Rusia, e incluso amenazarla tanto, en lugar de responder a las súplicas o amenazas rusas por un acuerdo negociado sobre la estructura de seguridad de Europa, la cual, insisten, debe ser mutua? Bueno, creo que es muy importante entender que la expansión de la OTAN, como destacaron los comentarios de Jack, comenzó en la década de 1990. Durante este tiempo, Rusia estaba extremadamente débil. También es crucial enfatizar que la expansión de la OTAN no tenía como objetivo contener a Rusia en la década de 1990, porque no había ninguna amenaza rusa en absoluto. El objetivo principal de la expansión de la OTAN era extender la zona de paz que existía en Europa Occidental, la cual habíamos creado durante la Guerra Fría, hacia el este. A pesar de esto, los rusos protestaron enérgicamente desde el principio. Sin embargo, eran demasiado débiles para detener la expansión de la OTAN. La primera expansión significativa ocurrió en 1999. Los rusos se opusieron fuertemente, pero procedimos de todos modos. La última expansión significativa ocurrió en 1999. La segunda gran expansión significativa ocurrió en 1999. Y de nuevo, los rusos estaban extremadamente enfadados por la expansión de la OTAN. Pero una vez más, se la impusimos, y realmente no había mucho que pudieran hacer al respecto. Así que, en abril de 2008, cuando anunciamos que Georgia y Ucrania se convertirían en parte de la OTAN, marcando la tercera gran expansión, los rusos protestaron enérgicamente. Dejaron claro que esto era una amenaza existencial para ellos y que no permitirían que sucediera. Nuestro pensamiento básico en ese momento era que podíamos imponérselo, que no tenían más opción que aceptarlo. Este enfoque era coherente con nuestras acciones hasta ese punto. Es importante señalar que estalló una guerra en agosto de 2008 sobre Georgia. Este conflicto debería recordarnos que la decisión de incorporar a Georgia y Ucrania a la alianza se tomó en abril de 2008. Poco después, en agosto, hubo una guerra sobre Georgia. Hubieras pensado que la administración de Bush, seguida por las de Obama, Trump y Biden, habrían entendido que continuar empujando a la OTAN hacia el este y traer a Ucrania iba a provocar una guerra en Ucrania, justo como la guerra en Georgia. Pero eso no es lo que pasó. Simplemente continuamos empujando. Me gusta decir que redoblamos la apuesta. Luego, por supuesto, en diciembre de 2021, unos dos meses antes de que la guerra comenzara, los rusos dejaron muy claro que querían trabajar en algún tipo de acuerdo para evitar una guerra. Pero, ¿qué hicimos? Prácticamente nada. Básicamente, ignoramos sus preocupaciones y señalamos que íbamos a continuar los esfuerzos para traer a Ucrania a la OTAN. De hecho, en ese momento, habíamos convertido a Ucrania en un miembro de facto de la OTAN. Los rusos continuaron protestando y básicamente los ignoramos. Esto se debía a que creíamos que podíamos imponer la expansión de la OTAN sobre ellos. Si estallara una guerra, creíamos que podríamos doblegar a los rusos, principalmente a través de sanciones, pero también utilizando al ejército ucraniano para debilitarlos mucho, si no derrotarlos en el campo de batalla. Así que pensábamos que teníamos la ventaja y podríamos conseguir lo que queríamos con la expansión de la OTAN en Ucrania. Durante mucho tiempo, pareció que podríamos tener éxito. Sin embargo, eventualmente la situación cambió y nos encontramos en una posición donde era probable que la OTAN y los Estados Unidos fueran a perder y los rusos iban a ganar. Estos son escenarios muy sombríos. La idea de que la OTAN entendió que estaba creando esta situación y que tenemos una guerra porque elegimos una en lugar de desescalar es preocupante. Entonces, la OTAN y Rusia entraron en una espiral de escalada, una elección también hecha por la OTAN. Anatole Leven, ¿por qué crees que se tomó la decisión de escalar en lugar de sentarse a negociar? Como dice el profesor Mershimer, creo que parte de esa decisión se remonta a 2008 y anteriores. John tiene toda la razón. Este problema tiene sus raíces en la arrogancia de Occidente durante los años 90, que en cierta medida parecía justificada en aquel momento. Esta arrogancia condujo a un extraño olvido en el pensamiento occidental. Jack mencionó el temor ruso a las bases estadounidenses en Ucrania como resultado de la expansión de la OTAN. Durante la Guerra Fría, como estoy seguro que los demás panelistas estarían de acuerdo, la idea de que la OTAN y los Estados Unidos podrían seguir un curso que llevara a la expulsión de la Marina Rusa de Sebastopol y su reemplazo por la Marina Americana habría sido vista como un camino directo a la guerra nuclear. Casi todos los analistas, excepto quizás los más extremos que no eran tomados en serio, habrían estado de acuerdo con esto en los años 80. Por lo tanto, era algo que debía evitarse a toda costa. Pero de alguna manera, lo que se conoce como la ventana de Overton se desplazó, haciendo que cosas que anteriormente se consideraban imposibles e ilegítimas fueran aceptadas. Este cambio se normalizó en el pensamiento occidental. Creo que esto también es resultado de la amnesia histórica y el declive de los estudios históricos. Se debe a la cobardía y el conformismo prevalentes entre muchos en los estudios de Rusia y postsoviéticos y la comunidad de expertos. Inicialmente, estos expertos heredaron sus puntos de vista de la era de la Guerra Fría. Sin embargo, una vez que hubo un consenso en Washington y la OTAN a favor de la expansión de la OTAN, demasiadas personas, a pesar de reconocer en privado las desastrosas consecuencias de este curso, públicamente afirmaron algo completamente diferente. Y eso también tiene mucho que ver con el dinero y la financiación. En Gran Bretaña, en lo que respecta a los think tanks de asuntos internacionales, simplemente no hay debate sobre la política de la OTAN y Rusia. Hay algún debate sobre tácticas, pero ninguno sobre considerar a Rusia como el enemigo o sobre la necesidad de la expansión de la OTAN. Esto se debe en gran medida a su dependencia de la financiación estatal y, en considerable medida, también de la financiación de América. Lo que la OTAN ejemplifica, hasta cierto punto, es la ley de hierro de la burocracia. Esta ley sugiere que las instituciones creadas para un propósito específico luego apuntan principalmente a mantenerse y sobrevivir. Si es necesario, crearán las mismas condiciones que se supone deben defender, como advirtió un funcionario ruso en la década de 1990. Bueno, la respuesta es, por supuesto, una institución que desea sobrevivir. Lo ves también con los servicios de seguridad doméstica. Si no hay una amenaza, intentarán generar una para asegurar su propia existencia continua. Pero en el proceso, también ha habido, y esto fue muy evidente una vez más en la década de 1990, un tremendo esfuerzo de propaganda generado por la OTAN y, por supuesto, por ciertos gobiernos de la OTAN. este esfuerzo fue tremendamente financiado, esencialmente para cerrar el debate sobre este tema y para promover la línea de la OTAN en público. Ahora, otro aspecto de esto que John mencionó fue que se presentó y hasta cierto grado, como él dijo, creído por las élites de la OTAN para ser sin costo y sin riesgo. Se mencionó la guerra de Rusia-Georgia de 2008. Después de esa guerra, le pregunté a un oficial que había servido en la sede de la OTAN en Bruselas y luego regresó si la OTAN tenía un plan de contingencia para una guerra Rusia-Georgia en el caso de que Georgia se uniera a la OTAN. Señalé los conflictos territoriales existentes y mencioné que esa Cashbilly estaba determinado a recuperar esos territorios por cualquier medio necesario. Pregunté cuál era su plan si esta situación ocurriera. Él respondió que no sólo no había plan, sino que la idea de tener un plan para esta contingencia nunca se había planteado en la sede de la OTAN. Esto fue sorprendente. Explicó que la expansión de la OTAN se vendió al público bajo la premisa de que sería sin costo y sin riesgo. Por lo tanto, si alguien en la sede de la OTAN hubiera planteado la posibilidad de una guerra en Georgia, incluso desde el punto de vista de un apoyo total a Georgia, se habría considerado en efecto una oposición a la expansión de la OTAN. Esto se debía a que el Secretariado de la OTAN, bajo la influencia de América y Gran Bretaña, había acordado la expansión. En consecuencia, cualquier persona que expresara preocupaciones habría sido enviada de regreso a su propio país con una marca negativa significativa en su expediente. Esto destaca el disfuncionamiento en el pensamiento estratégico de la OTAN. Sin embargo, la OTAN logró persuadir a los públicos occidentales de que la expansión no estaba libre de riesgos o costos, pero afirmaron que esto no tenía nada que ver con la OTAN. Esta afirmación extraordinaria, contradicha por el propio Stoltenberg en público, afirmaba que la guerra en Ucrania no tenía nada que ver con la OTAN. A pesar de esto, nos encontramos en una situación en la que buscamos fomentar la disposición entre los públicos occidentales para aceptar riesgos y, más importante aún, para gastar dinero. Nuestros gobiernos han sido coaccionados o han adoptado voluntariamente el famoso Consejo del Senador Vandenberg a Dean Acheson. Asústalos de verdad. Esto ha llevado a una exageración masiva de la amenaza rusa. Esta amenaza se presenta como significativa no solo para Ucrania, sino para Occidente, aunque en realidad apenas existe. Sin embargo, al examinar la opinión pública occidental, incluyendo dentro del Partido Republicano, se hace evidente que esta narrativa es defectuosa. Los ciudadanos occidentales no sienten que estén en guerra con Rusia ni creen que tal conflicto sea probable. Y por supuesto, en circunstancias donde los presupuestos están realmente siendo apretados, especialmente en Europa debido a otras demandas y donde hay un estancamiento económico general en Europa, es muy poco probable, en mi opinión, que los públicos europeos finalmente estén de acuerdo en apoyar el nivel de gasto propuesto. Esta situación surge de su deseo de preservarse y, por supuesto, de la infantilización de Europa durante la Guerra Fría. La absoluta falta de fe en la capacidad de Europa para defenderse ha llevado a una situación en la que la OTAN ha generado la amenaza que afirma proteger contra, pero en realidad no es capaz de estar a la altura de su propia retórica. embajador Matlock, está de acuerdo en que la OTAN ha creado su propio enemigo, un enemigo al que usted trabajó para transformar en amigo. Usted jugó un papel significativo en poner fin a la Guerra Fría, enfatizando que fue posible porque ambos lados vieron el beneficio de terminar el conflicto y trabajar juntos. Entonces, ¿por qué la OTAN está ahora recreando a este enemigo, construyéndolo una vez más? Hay varias cosas, algunas de las cuales mencioné antes. En primer lugar, creo que la Guerra Fría se centró en un problema real. En ese momento, la Unión Soviética estaba motivada por una ideología marxista-leninista. Creían que estaban liderando una revolución mundial contra la llamada burguesía, en otras palabras, los países avanzados occidentales. Anticipaban una revolución mundial que eventualmente establecería un único gobierno comunista. Esta fue una amenaza ideológica real para nosotros y nuestro modo de vi. Sin embargo, la mayor amenaza era tan preocupación en el nivel de que hubiera una expansión soviética hacia Europa occidental. Esa es la razón por la Tau Tuin. y esa es la razón que la Nato se ha convertido. Ahora, ahora, el problema es que nos están diciendo que si Rusia, o específicamente Putin, tiene éxito en Ucrania, aunque no definen qué significa tener éxito, entonces él comenzará inmediatamente a atacar Europa del Este. No hay absolutamente ninguna evidencia que respalde esta afirmación. También nos dicen que Rusia, debido a que tiene un sistema autoritario, quiere imponer este sistema a todos los demás. Eso es un completo absurdo. El sistema autoritario se refiere a sus asuntos internos. Les es indiferente el tipo de gobierno que tengamos siempre y cuando no los amenacemos. En otras palabras, no poseen la estrategia agresiva que caracterizaba a la ideología comunista. La guerra fría terminó cuando Gorbachev abandonó oficialmente esa ideología y comenzó a hablar sobre los intereses comunes de la humanidad en lugar de la victoria del proletariado. Este cambio marcó el fin de los problemas en torno a los cuales giraba la guerra fría. Otro aspecto al que no hemos prestado suficiente atención es la carrera armamentística que fue particularmente peligrosa debido a la proliferación de armas nucleares. En un momento, teníamos tantas armas nucleares que se calculó que si alguna vez se usaran todas, podrían destruir la civilización. Algunas estimaciones decían que tres veces más, mientras que otras decían siete veces más. Es desconcertante por qué alguien querría destruir la civilización más de una vez. Pero esta carrera de armas nucleares fue absoluta. absolutamente insensata. Ahora, una de las cosas que hemos hecho a medida que continuamos expandiendo la OTAN fue retirarnos unilateralmente de cada uno de los acuerdos de armas nucleares que hicimos para terminar la Guerra Fría. Estados Unidos comenzó esto con la segunda administración Bush al mismo tiempo que estábamos expandiendo la OTAN. Por lo tanto, diría que la situación geopolítica es totalmente diferente ahora. Esto es completamente aparte del hecho de que, desde el momento en que comenzamos a terminar la Guerra Fría y estábamos negociando sobre la unificación de Alemania, sugerimos muy fuertemente al presidente Gorbachev en ese momento que no habría expansión de la OTAN. Y ahora, a veces se niega. Ciertamente, esto no estaba escrito en un tratado, pero se afirmó muy enfáticamente durante las negociaciones para unificar Alemania. Esta postura no solo fue adoptada por Estados Unidos, sino también por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania en ese momento y el primer ministro británico. Recuerdo algunas de estas negociaciones cuando Gorbachev respondía que si la OTAN se expandiera, tendría que incluir a Rusia. En otras palabras, necesitábamos, en ese momento, tener una organización de seguridad que protegera todos en lugar de una que aprovecharse de lo que más tarde se convertirían en intereses rusos. Por supuesto, después de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia tenía solo la mitad de la población de la Unión Soviética. Su ejército estaba en completo desorden. Lo que más nos preocupaba en ese entonces era la posibilidad de que las armas nucleares o su tecnología se filtraran a otros países o grupos terroristas. Esto sigue siendo un peligro del que raramente oímos hablar. Si la presión sobre Rusia llegara a, Dios no lo quiera, causar algún colapso del gobierno, podría convertirse en una amenaza existencial para todos nosotros. Esto se debe a que si esas armas nucleares no se mantienen bajo un control razonable, lo cual hasta ahora el gobierno ruso ha logrado hacer, las consecuencias podrían ser terribles. Así que hay muchos aspectos aquí que simplemente estamos ignorando ahora. Embajador, profesor Mersheimer, me parece que los europeos y americanos todavía tienen la mentalidad de que pueden imponer sus políticas a los rusos, como usted lo ha dicho. Siguen haciendo esto sin temer la posibilidad de escalada y guerra nuclear como la gente lo hacía durante la Guerra Fría. ¿Usted también ve este problema? ¿La gente ya no tiene miedo de que la guerra nuclear y una guerra real con Rusia puedan suceder? ¿O estoy exagerando? Creo que la administración de Biden ha entendido desde el principio que existe un serio potencial de guerra nuclear, ya sea si los rusos están perdiendo decisivamente en Ucrania o si la OTAN se ve arrastrada a la guerra. Aunque generalmente estoy en desacuerdo con la administración de Biden completamente en cada tema, creo que se han comportado bastante inteligentemente respecto al tema de la escalada nuclear. La OTAN, en general, ha sido muy consciente de que hay que proceder con mucho cuidado aquí. Sin embargo, para Veslarek a tu punto sobre Nassar en Dregsetzenl forzando políticas a los rusos, parece que las tornas han cambiado. Y creo que ahora estamos en una situación muy diferente. La gente en Occidente entiende que los rusos están avanzando y es probable que ganen esta guerra. Cuando hablamos de ganar, es importante aclarar qué significa eso. Sin embargo, está claro que los ucranianos no van a ganar esta guerra. No recuperarán ningún territorio que ya hayan perdido. De hecho, yo argumentaría que van a perder más territorio. Esto será un golpe devastador para la reputación de la OTAN. Entonces, la pregunta que debemos hacernos ahora es, dado que la situación ha cambiado y que la OTAN y en particular Estados Unidos están enfrentando desafíos reales, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Nuevamente, prácticamente hasta que estalló la guerra e incluso después de que estalló, hablábamos de jugar duro con los rusos y de ponerlos de rodillas. Esos días han terminado. Vamos a ver una paz congelada. Va a ser un conflicto congelado. La pregunta que necesitamos hacernos es, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Me interesaría escuchar lo que tanto Anatole como Jack tienen que decir, pero en mi opinión, Estados Unidos y la OTAN más en general no se van a dar por vencidos y jugar muertos. Continuaremos por el futuro previsible intentando causar problemas a los rusos y socavar su posición en Ucrania. Los rusos, a cambio, harán todo lo posible por causar problemas dentro de Ucrania para mantenerla como un estado fallido y hacer todo lo que puedan para causar problemas en Europa y con respecto a las relaciones transatlánticas. Por lo tanto, creo que estamos condenados a tener una desagradable competencia de seguridad entre los rusos de un lado y los ucranianos y el occidente del otro hasta donde alcanza la vista. Todo esto se remonta al punto inicial de Jack de que la decisión de expandir la OTAN y luego traer a Ucrania a la OTAN fue una decisión desastrosa. Es simplemente difícil apreciar completamente cuánto daño ya se ha hecho y se hará en el futuro por esta decisión notablemente tonta. En 2014, profesor Maersheimer, usted escribió un ensayo afirmando que Ucrania es un ejemplo principal de un caso para la neutralidad. Otros también han argumentado que Ucrania debería permanecer neutral para desescalar las tensiones y así lograr una seguridad común. Pero primero, permítame preguntarle a Anatole Leaven. ¿Le gustaría responder a la pregunta del profesor Maersheimer? Bueno, me temo que tiene razón. Puedes ver a las instituciones de seguridad occidentales casi con alegría porque fueron creadas y configuradas en muchos casos durante la Guerra Fría, encerrándose en una rivalidad universal con Rusia. Donde quiera que se encuentre la influencia rusa, debe ser combatida. Esto es cierto incluso en situaciones absurdas como en Siria y África Occidental, donde los que realmente se alegran son nuestros enemigos islamistas. Estos enemigos son comunes tanto para Rusia como para Occidente. Pero una vez que esta mentalidad se convierte en el marco guía, el procedimiento operativo estándar de las instituciones de seguridad, entonces todos tienden a alinearse. Sobre Ucrania, como historiador, he estado tratando de recordarle a la gente, incluidos los ucranianos, que si la guerra se congelara a lo largo de las líneas de batalla actuales y Ucrania declarara neutralidad, esto no sería una derrota en términos históricos. De hecho, sería una victoria significativa para Ucrania. Esto se debe a que el 80% de Ucrania permanecería independiente. No se uniría a la OTAN, pero tendría la oportunidad de avanzar hacia la Unión Europea. A demanda, se duele a la venta de la venta. Se puede expresar en una serie derrota para Rusia. Sin embargo, no hemos pensado que se sume a la ruta. Pero, de supuesto, hemos hablado de nosotros en la posición y, digo, increíblemente, José Borrell, el llamado jefe de política exterior de la UE, esta semana reiteró el apoyo total de la Unión Europea al plan de paz de 10 puntos de Ucrania. Sin embargo, este plan no es verdaderamente un plan de paz. Exige la retirada completa de Rusia, reparaciones y juicios por crímenes de guerra, resultados que sólo podrían lograrse a través de una victoria militar ucraniana completa, lo cual no es factible en este momento. Así que, de alguna manera, a través de nuestra retórica y hablar excesivo, nos hemos atrapado en la búsqueda de una victoria total que ahora no podemos alcanzar. Pero, por supuesto, en el proceso, hemos complicado significativamente la posibilidad de alcanzar una paz de compromiso en términos razonables. Y sí, quiero decir, estamos arriesgando lo que podría verse en Occidente y el mundo como una tremenda derrota para la OTAN y un éxito ruso mucho mayor de lo que ha ocurrido hasta la fecha. Y otra cosa, he dicho esto sobre la política de Estados Unidos en Medio Oriente, pero lo diría también sobre la expansión de la OTAN. Si yo fuera un teórico de la conspiración, lo cual aseguro que no lo soy, pero si lo fuera, diría que gran parte de la política de Estados Unidos en el mundo durante los últimos 30 años, parece como si hubiera sido diseñada por un comité secreto de superinteligentes y malvados ancianos reunidos en una cueva en China. Esto se debe a que es extremadamente claro cuánto de esto ha beneficiado tremendamente solo a los chinos. Sé que probablemente el profesor Mearsheimer estará de acuerdo con esto porque lo sigue enfatizando, pero primero, permítanme preguntarle al embajador Matlock si quiere responder al profesor Mearsheimer. Bueno, sí, creo que aunque nos estamos centrando en la OTAN y su 75 aniversario, es extraordinariamente importante considerar el contexto global. Cuando observamos lo que está sucediendo ahora en la guerra de Gaza, vemos otro esfuerzo intensivo de genocidio alimentado por armas estadounidenses y cobertura diplomática. Esta situación está ofendiendo prácticamente a todos los países excepto a unos pocos de nuestros aliados de la OTAN en Europa. Mientras tanto, algunos de nuestros almirantes de mayor rango están discutiendo la posibilidad de una guerra con China, que también es una potencia nuclear y probablemente capaz de ejercer superioridad naval a lo largo de sus fronteras. Esto ocurre en un momento en el que estamos intentando efectivamente vigilar esas fronteras y afirmar el derecho a mantener el control del Mar del Sur de China, entre otras áreas. Me parece que Estados Unidos está ahora excesivamente comprometido. mirando los tiempos financieros, nuestra deuda nacional sigue aumentando por billones cada año. No hemos tenido un presupuesto equilibrado desde creo 1991. El hecho es que casi todas las guerras en las que hemos estado involucrados desde que invadimos Irak han sido financiadas con fondos prestados. Y como Powell dijo recientemente, esto es insostenible. Nos enfrentamos a un déficit presupuestario cuando necesitamos estimular nuestra economía nacional. Ahora, aunque se dice que la economía está funcionando bien, todavía estamos teniendo un déficit. Entonces, cada vez que enviamos unos cuantos miles de millones más a Ucrania, Israel o cualquier otro, estamos incurriendo en deudas que la próxima generación tendrá que pagar o presenciar el colapso del dólar. En este contexto más amplio, debemos reconocer que estamos seriamente sobrecomprometidos con las políticas que hemos estado siguiendo. Me pregunto cuánto tiempo durará esto, especialmente cuánto tardarán nuestros principales aliados europeos, aparte de los británicos, que parecen decididos a usar el poder estadounidense para recrear el imperio británico en entender. Esto parece estar impulsado por la emoción. Sin embargo, hasta que los alemanes y los franceses se den cuenta de que su postura hacia Rusia no es de su interés y les está costando mucho, seguiremos enfrentando estos desafíos. Personalmente, no estoy demasiado preocupado por la deuda, porque cualquier nación que incurre en deuda en su propia moneda soberana siempre tiene una salida a través de la imprenta. Pero dejemos eso de lado. Profesor Mearsheimer, quería decir algo. ¿Puedo también añadir una pregunta más para usted? ¿Fuera de área o fuera de negocio? En 1999, con Serbia, ¿qué pasó? ¿Fue ese un punto de inflexión, históricamente hablando, o no? Pero por favor, comparte primero o Spencer Tills. No, creo que mi respuesta a Jack esencialmente responde a esa pregunta. Solo quiero profundizar un poco más en el contexto global más amplio. Cuando examinas a los Estados Unidos, puedes identificar tres regiones clave de interés hoy en día. La primera es Asia Oriental, con China como el punto focal. La segunda es Europa, con un énfasis particular en Ucrania. La tercera es Medio Oriente, destacada por la guerra de Gaza y el potencial de una escalada generalizada. Al observar estas tres regiones, es evidente que Europa ocupa el tercer lugar en términos de prioridades. Esto se debe principalmente a que Estados Unidos ve a China como un competidor de igual a igual, mientras que no considera a Rusia bajo la misma luz. Y es por esto que hay todo este énfasis en el giro hacia Asia. En cuanto al Medio Oriente, debido a que Estados Unidos tiene una relación especial con Israel que no tiene paralelo en la historia registrada, no hay forma de que Ucrania sea priorizada sobre Israel. Israel es, por lo tanto, número dos o número uno en la lista junto a China. Esta situación con Ucrania, la OTAN y Europa siendo el número tres, significa que Estados Unidos no podrá desempeñar el mismo papel en Europa que ha tenido en el pasado. Vamos a poner mucho más énfasis en conseguir que nuestros aliados hagan más. Ya puedes ver que eso está sucediendo. Puedes ver que nuestros aliados van a intentar hacer más para abordar el problema ruso que han creado para sí mismos. Sin embargo, creo que vamos a encontrar serios problemas de acción colectiva en el futuro. Había una ventaja significativa en que los europeos gastaran menos en defensa y dejaran que los estadounidenses lideraran la alianza porque resolvía muchos problemas de acción colectiva inherentes a las alianzas. A medida que Estados Unidos cambia su enfoque más hacia el este de Asia y el Medio Oriente y menos hacia Ucrania y a medida que nuestros aliados europeos comiencen a contribuir más, las diferencias entre ellos se volverán más evidentes y más pronunciadas. Y por supuesto, los rusos harán todo lo posible por explotar cualquier tensión entre los estados de la alianza. Los aliados ya están algo en desacuerdo entre sí. Por ejemplo, las relaciones franco-alemanas hoy en día son muy pobres. Por lo tanto, yo argumentaría que el futuro de la OTAN como institución no se ve prometedor. No creo que la OTAN vaya a desaparecer pronto. Estará con nosotros a largo plazo. Como se mencionó antes, las relaciones entre la OTAN y Ucrania por un lado y los rusos por el otro serán pobres en el futuro previsible. Sin embargo, la OTAN será una alianza ineficiente, especialmente en comparación con su rendimiento pasado. Pero permítame añadir aquí que las alianzas siempre tienen este componente de intentar hacer que los miembros individuales cooperen. Hemos visto, por ejemplo, el Pacto de Varsovia utilizado más contra sus propios miembros que contra amenazas externas. Recientemente, por primera vez, hemos visto lo que parece ser la OTAN actuando contra un proyecto de infraestructura de uno de sus miembros. Lo que sucedió con el gasoducto alemán sigue sin estar claro. El mejor escenario posible es que fue el Estado que ha estado recibiendo tanto apoyo. Anatole, ¿crees que hay señales de que la OTAN, bajo la superficie, no está funcionando tan bien como parece? Bueno, sí, ciertamente creo que ese es el caso. Algo que me preocupa tanto en América como en Europa, lo cual fue muy impulsado por lo que ahora se ve claramente como la histeria completamente falsa sobre el llamado Russiagate, es este intento de asociar ciertas fuerzas y tendencias políticas domésticas con el enemigo ruso. Desafortunadamente, muchas personas creen sinceramente en esto. Ya no es solo un debate sobre los intereses nacionales de Estados Unidos o Alemania. En cambio, serán los traidores y una quinta sin nombre de nosotros. Esto podría llevar a tendencias peligrosas en la política doméstica también. Podría justificarse como la defensa necesaria de la democracia liberal. Sin embargo, podría resultar en la adopción de políticas domésticas muy iliberales. Esto, a su vez, podría llevar a un ciclo vicioso de radicalización y conflictos internos. Otra razón por la cual me gustaría mucho ver un fin a la guerra en Ucrania y una reducción de la tensión con Rusia es precisamente por esto. Además, en Europa está el problema de los presupuestos nacionales agotándose. El ministro de Finanzas alemán de un partido liberal está en riesgo de caer por debajo del umbral del 5%. El primer ministro danés ha hablado sobre congelar no solo el gasto en bienestar social, sino también las subvenciones para la industria para financiar la guerra en Ucrania. Esto ocurre en un momento en el que hay un debate creciente en Alemania entre personas muy serias sobre la desindustrialización de Alemania, en parte como resultado de la guerra en Ucrania. En Gran Bretaña, el gobierno ahora ha prometido 5.000 millones de libras en ayuda a Ucrania. Esta cantidad es algo patética comparada con las sumas que Estados Unidos intentaba comprometerse a aportar. Sin embargo, 5.000 millones de libras están muy cerca de la suma ampliamente discutida como necesaria para devolver al Servicio Nacional de Salud a alguna forma básica. La eficiencia y estos problemas van a provocar divisiones significativas en Europa en el futuro. Junto con el lenguaje de traidores y quintas columnas, está claro que las fuerzas del radicalismo populista en Europa no son generadas por Rusia. Todos entendemos los factores domésticos que impulsan estas fuerzas. Sin embargo, cuando se combinan con la noción percibida o creativamente construida de ser aliados de Putin, esto puede empujar la política europea y americana en direcciones muy peligrosas. Podría ser absolutamente así. Y nos estamos acercando a la marca de una hora, así que me gustaría pasar a las observaciones finales. A cada uno de ustedes, si tuvieran un consejo que pudieran darle a la OTAN, ¿cuál sería? Comencemos con el embajador Jack Matlock. Simplemente diría que, al observar la política de los diversos países de la OTAN y de los Estados Unidos, me resulta difícil hacer alguna predicción diferente a la que hizo John Mearsheimer. Sin embargo, basándome en mi propia experiencia trabajando para el presidente Ronald Reagan, quien fue elegido con una plataforma fuertemente anticomunista y antisoviética, la gente asumía que nos iba a acercar a una guerra nuclear. Resultó que estaba determinado a mantenernos fuera de la guerra y se le conoció como el presidente de la paz. una vez que tuvimos un secretario de Estado que también apoyaba ese objetivo, diría que con unos cuatro o cinco personas en el gobierno de Estados Unidos, pudimos cambiar nuestra política y cambiar las percepciones de ella. En unos tres años, logramos poner fin a la carrera armamentística nuclear y a la guerra fría en su totalidad debido a los cambios que alentamos y aceptamos en la Unión Soviética en ese momento. No creo que ninguna persona informada en 1980-81 hubiera predicho que eso podría suceder. Actualmente, cuando miro nuestra política, no veo a nadie al mando de ninguno de los partidos políticos que sea capaz de liderar de esa manera. Pero al menos esperemos, esperemos por desarrollos positivos imprevistos. Anatole Leven, ¿cuáles son sus comentarios de clausura y tal vez sus recomendaciones para la OTAN? Bueno, justo lo que he dicho y escribiendo durante meses, lo cual no espero que acepten, pero que consiste en abrir conversaciones con Rusia y ofrecer un tratado de neutralidad. Esto es algo que está completamente bajo nuestro control, no de Ucrania. La decisión de admitir nuevos miembros en la OTAN es un asunto que corresponde a la OTAN misma. Además, cualquier país en la OTAN puede vetar tal decisión, como hemos visto con la reciente situación que involucra el veto de Hungría sobre Suecia y Turquía. Deberíamos ofrecer un tratado de neutralidad y proponer levantar las sanciones. Necesitamos comprometernos a discutir seriamente una nueva arquitectura de seguridad europea. En cuanto a los asuntos territoriales en Ucrania, deben dejarse de lado para futuras negociaciones, que probablemente serán largas, similar a la situación en Chipre. Debo mencionar que mucho de lo que estoy sugiriendo fue, de hecho, propuesto por el presidente Zelensky al inicio de la guerra. Sin embargo, por varias razones en las que no profundizaré, ese enfoque fue abandonado más tarde. Pero, en mi opinión, esta sigue siendo nuestra mejor y quizás única oportunidad de resolver esta terrible y extremadamente peligrosa situación. Estoy completamente de acuerdo con Anatole, pero permíteme abordarlo desde un ángulo ligeramente diferente. Lo que se necesita hacer es cortar completamente la relación de seguridad del occidente con Ucrania. No es suficiente con simplemente declarar que Ucrania no se convertirá en parte de la OTAN. Debemos cortar por completo nuestros lazos de seguridad con Ucrania. Esto es para asegurar que los rusos se sientan seguros, sabiendo que el occidente no intentará hacer de Ucrania un miembro de facto de la OTAN subrepticiamente. Además, deberíamos alentar a los ucranianos a comenzar de inmediato negociaciones serias con los rusos. Esto tendría como objetivo que retengan únicamente el territorio que ya han perdido. El gran peligro aquí es que si esta guerra continúa y seguimos amenazando con llevar a Ucrania a la OTAN, estamos dando a los rusos más incentivos para tomar más partes de Ucrania, convirtiéndola en un estado residual disfuncional. De esta manera, si Ucrania alguna vez llegara a ser parte de la OTAN, no representaría una amenaza seria para Rusia. Por lo tanto, la OTAN debería dejar claro que Ucrania no se unirá a la OTAN y que Ucrania debe resolver su propia relación de seguridad con Rusia por su cuenta. Además, deberíamos dejar de apoyar las revoluciones de colores en Europa del Este. Esto se debe a que los rusos se ven a sí mismos como posibles objetivos de revoluciones de colores, al igual que estos otros países. Y esto es una receta para un desastre aún mayor. Deberíamos abandonar de manera muy importante toda esta empresa de la cual la OTAN es el elemento central de hacer de Ucrania un baluarte occidental en la frontera de Rusia. Deberíamos salirnos de la cara de Rusia porque el hecho es que a pesar de toda la retórica sobre la amenaza rusa en Occidente ahora, Rusia no es una amenaza para conquistar toda Ucrania, mucho menos conquistar países en Europa del Este. No van a dar eso. Putin nunca ha mostrado ningún interés en conquistar ningún país, incluida Ucrania. Deberíamos reconocer eso y cambiar radicalmente nuestras políticas porque no solo está en el interés de Ucrania, lo cual es extremadamente importante, sino también en los intereses de Europa occidental y oriental. Perpetuar la situación actual será desastroso con el tiempo para toda Europa. Tienen un profundo interés en mi opinión en moverse en una dirección completamente diferente, haciendo un giro de 180 grados. Pero de nuevo, como dijo Anatole, las posibilidades de que esto suceda son probablemente cero. Así que, out that oath, pero parece que sí está escuchando. Podemos dar este consejo, pero parece que no es en el caso que nadie está escuchando. No podría estar más de acuerdo. Aunque esto no es una nota muy alegre, espero que continuemos discutiendo y pensando en maneras de avanzar después de 75 años. Me gustaría agradecer a Katarina Van Den Hoven, James Carden, al equipo The Nation y al Comité Americano para el Acuerdo entre Estados Unidos y Rusia por organizar esto. Hablaremos de nuevo. Gracias. Y hablaremos de nuevo. Gracias.